Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública salvaron de morir ahogadas a varias personas, entre ellas un hombre en golfito. Estas intervenciones se realizaron como parte de la denominada Operación Diciembre Seguro, desplegado cada fin de año por Guardacostas en las playas más visitadas del país, entre ellas las de la zona sur. Los agentes se encuentran vigilantes para intervenir rápidamente en caso de cualquier incidente acuático que se presente, evitando así que muchas personas, tanto turistas nacionales como extranjeros, mueran ahogadas. También aprovechan los constantes recorridos para informar a los vacacionistas sobre posibles peligros por corrientes o resacas, al tiempo que se les recuerda vigilar en todo momento a los más pequeños y evitar cualquier riesgo. El Servicio Nacional de Guardacostas intervino en Playa Azul de Golfito para auxiliar a un hombre de 64 años que presentaba serios quebrantos de salud. Este vacacionista, cuya identidad se encuentra bajo verificación policial, disfrutaba del sol y las olas, cuando de pronto se descompensó, sufriendo fuertes dolores en su pecho y cabeza. Los guardacostas de Golfito, a bordo de una moto acuática y una patrullera, atendieron rápidamente y coordinaron con la Cruz Roja local. Lo trasladaron hasta el muelle principal para ser remitido a un centro médico donde se recupera. Estos trabajos continuarán durante todo este fin de año.